Bueno, en primer lugar, un hecho evidente a toda luz, que para nosotros se ejercita acción penal por el delito de robo con violencia y robo en la modalidad de pandillerismo. De tal suerte que en este momento la Procuraduría consigna ante el juzgado correspondiente para que evidentemente se giren las órdenes de aprehensión. Estamos ante un evento que nos parece que evidentemente aquí el planteamiento es culpar a esta gente que de alguna manera ha transgredido las leyes, sobre todo en un acontecimiento tan importante. Por lo tanto, por hoy en este momento la Procuraduría con todos los elementos de prueba está aportando esta investigación, particularmente desde la perspectiva de lo que es la flagrancia, concretamente en la extensión de la misma. Señor, como son servidores públicos, parece que la penalidad es más grave. ¿Cuándo se le puede imputar y si es delito grave? ¿Cómo se le puede imputar? Bueno, primero tener en cuenta que estamos hablando justamente más allá de la perspectiva de lo que señala el Código Penal, tener muy en cuenta que el tema es delito grave en términos del robo, todo agravado, y evidentemente le da de alguna manera una penalidad adicional por ser servidores públicos. Pero aquí en este tema, bueno, lo que estamos tratando de realizar es que no se reclacifique con otro delito que sea como el abuso de autoridad, que fuera en un momento un delito menor. Y es lo que estamos trabajando de la mano con el Poder Judicial para que así se lleve a cabo esta conciliación por un lado y por otro lado que se piden las órdenes de apreciación correspondientes. Yo la información que tengo hasta este momento es que se ha lesionado a una persona que se recibió y justamente no puedo dar detalles, solamente es la información preliminar. Estaremos evolucionando en términos de la información para que los propios médicos sean los que establezcan exactamente la gravedad o no del caso. ¿Eso es lo que también evidentemente vamos a investigar? Tenemos que revisar, es parte de la investigación, es un tema colateral a este asunto. Y justamente, bueno, queremos ser muy cuidadosos porque todavía no podemos imputar hasta no tener ya evidencias e información al respecto. Evidentemente lo más importante es la contraloría social, la transparencia que queremos ver de este caso, el seguimiento de ustedes mismos y sobre todo el acompañamiento técnico jurídico que es el que nosotros trabajamos. Lo garantizamos simple y sencillamente con el hecho de dar a conocer hasta donde nos sea posible toda la información que ustedes necesiten para que se ventile esto ante la comunidad. Gracias. 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 Gracias.